estoy quemado estoy quemadísimo y saben por qué por esto porque fui al estadio y saben qué pasó por supuesto que saben qué pasó vamos a analizar el partido y todo eso a continuación pero ya hablando más en serio hoy vamos a analizar un poco de lo que pasó en el clásico de cómo jugó liga deportiva lajuelense cómo jugó el deportivo zaprisa y cómo quedan los equipos después de esta derrota espectacular que le propinó liga deportiva lajuelense al deportivo zaprisa entonces vamos a analizar todo eso bueno y lo primero que voy a decir y tal vez ustedes me vayan a decir que por la camisa que tengo puesta es la razón por la cual estoy diciendo pero a mí me pareció que el clásico fue más parejo de lo que terminó siendo el marcador me parece que durante un tracto muy grande del partido en realidad los dos equipos estaban jugando bastante bien y ninguno tuvo un dominio tan claro sobre el otro como terminó siendo el marcador me parece que el desequilibrio llegó con los cambios que hizo walter centeno en el deportivo zaprisa el primero que realiza es cuando saca a marmi angulo y hace ingresar al campo a mariano torres ahí me parece que zaprisa pierde mucho en el medio campo a pesar de que en el momento apareció un buen cambio porque marmi angulo no estaba aportando nada tan evidente al campo sin embargo cuando sale la media cancha del zaprisa queda totalmente perdida mariano torres en realidad no se ubicó bien en el partido siempre estaba o muy atrás o muy adelante entonces la media cancha del deportivo zaprisa quedó prácticamente inexistente a raíz de ese cambio unos minutos después llega el tercer gol de liga deportiva lajuelense y cuando liga deportiva lajuelense anota el cuarto gol zaprisa bueno walter centeno inmediatamente hace ingresar a manfred dugal de por ahora y ahí ya se termina romper por completo el partido ahí centeno dice acá de hecho lo dijo en conferencia prensa no había nada que perder mucho que ganar entonces pues manda a todos adelante deja solamente tres defensas y aquí aunque yo hubiera creído que la media cancha del zaprisa iba a estar un poco más poblada porque dejaba solamente a tres defensores fue peor me pareció que todos estaban o muy atrás o muy adelante no había nadie en el centro y le cedió totalmente el control del partido a liga deportiva lajuelense en realidad pues ahí ya me parece que se fue todo el partido ahí ya liga deportiva lajuelense anota el quinto gol y entonces me parece que esa fue la clave que los cambios que hizo walter centeno para intentar romper el empate pues rompieron el empate pero no a favor del deportivo zaprisa ahí fue cuando liga deportiva lajuelense se fue encima y termina por arrollar al deportivo zaprisa y justamente hablando de eso la posesión del balón de hecho estuvo un 61% para el deportivo zaprisa y 39% para liga deportiva lajuelense con esto no estoy diciendo que el deportivo zaprisa debió haber ganado ni mucho menos porque ya lo voy a venir por la camisa que tengo puesta encima pero si me parece que el deportivo zaprisa en realidad está dominando el partido zaprisa tuvo más la pelota zaprisa creó más fútbol aunque no creó tanto peligro como si logró crear liga deportiva lajuelense con las oportunidades que tuvo antes de ya clavar el tercer cuarto y quinto goles entonces pues me parece que como ya les dije la clave estuvo en los cambios en cómo manejaron los técnicos esas sustituciones liga deportiva lajuelense fue muy cautelosa se esperó hacer los cambios en los momentos correctos igual tres centeno pues se equivoca por tratar de salir a buscar el marcador termina siendo pues una goleada histórica en el fútbol tico en los clásicos del fútbol tico y bueno pues por ahí me parece que estuvo el análisis del partido por supuesto que liga deportiva lajuelense tuvo un mérito enorme porque como les dije supo esperar supo mantener la bola termina haciéndole incluso al deportivo zaprisa un gol al estilo de walter centeno que es el tercer gol que ya se viralizó por todo lado la cantidad de pases que hizo liga deportiva lajuelense antes de anotar por eso mismo que les menciono de que zaprisa no tenía media cancha liga deportiva lajuelense lo maneja muy bien aprovecha esa situación y bueno pues de gran manera con un gran fútbol demostrando por qué es el líder del campeonato y demostrando que ahora es un muy fuerte candidato al título si es que ya no lo era liga deportiva lajuelense termina metiéndole cinco goles al deportivo zaprisa en la cueva bueno y ahora hablando de cómo quedan parados los equipos de cara a lo que queda del torneo primero hablando de liga deportiva lajuelense pues me parece que como acabo de decirles se pone el traje de favorito de gran manera porque en los años anteriores el problema de liga deportiva lajuelense es que aunque hubiera llegado bien en la fase regular tal vez no le ganaba al deportivo zaprisa en los dos partidos o no le ganaba al herediano y era con los que se terminaba enfrentando en semifinales o en la final y de ahí como que la motivación de liga deportiva lajuelense no llegaba al tope para esos partidos ahora me parece que encima de que liga deportiva lajuelense está arrollando con todos los equipos da un golpe en la mesa le deja saber al deportivo zaprisa que lo puede vencer que lo puede golear entonces pues me parece que la motivación de liga deportiva lajuelense crece en grande el liderato para mí ya es de liga deportiva lajuelense es cierto que matemáticamente aún no lo es pero ya nadie lo va a alcanzar Andrés Karevich también es muy cauteloso con eso en conferencia de prensa dice que aún no es de ellos que ellos van a seguir luchando pero bueno ya hay que hablar seriamente aunque el deportivo zaprisa diga que lo va a seguir buscando aunque otros equipos digan que lo van a seguir buscando me parece que ya es imposible que alguien baje de ese primer lugar a liga deportiva lajuelense y entonces como les digo es un muy fuerte candidato al título no sólo por lo que ha estado haciendo en la cancha sino ahora por este golpe de autoridad que le da al deportivo zaprisa a unas cuantas fechas de avanzar a la segunda fase me parece que liga deportiva lajuelense llega con un panorama con el que no había llegado en los últimos años a la fase final entonces pues me parece que esta podría ser una motivación y una visión distinta de liga deportiva lajuelense para encarar lo que queda del torneo del deportivo zaprisa hay mucho de qué hablar no sólo porque me parece que ya no puede alcanzar el liderato como les dije para mí ya es de liga deportiva lajuelense entonces zaprisa pierde posibilidades de alcanzar el liderato zaprisa también cae en casa estrepitosamente ante su rival pierde el clásico lo golean le clavan 5 un resultado histórico pero me parece que no sólo por todo eso queda golpeado sino también por la forma en la que pierde porque incluso al final del partido David Ramírez se expulsa por una escupa que le tira a Junior Díaz yo lo tenía de frente y sé que la escupa no le pegó a Junior Díaz evidentemente sacó todo su colmillo se tira al piso hace toda la pantomima pero David Ramírez nunca había escupido hacia donde estaba Junior Díaz entonces aunque uno anda fingiendo pues el otro tampoco había escupido entonces evidentemente eso era por la frustración del partido por el marcador y unos minutos después Mariano Torres por lo mismo muy frustrado llega y se tira completamente innecesario contra Junior Díaz me parece que también fue el que le terminaron dando en los dos clásicos a Junior Díaz Mariano Torres se tira al piso se pasa llevando a Junior Díaz no estoy seguro si lo toca o no pero por exceso de fuerza pues está bien expulsado entonces Zapriza deja ver que está débil deja ver que está dolido aunque era bastante obvio pero bueno lo termina mostrando en el campo con esas dos expulsiones ahora a la selección se va Johan Venegas y David Ramírez que era el delantero que iba a quedar para el deportivo Zapriza pues queda expulsado Manfred Dugalde por dicha ya regresó entonces va a poder sustituir a David Ramírez pero encima Mariano Torres también se va que venía regresando entonces pues me parece que Zapriza quedó muy feo después de este clásico que es lo que tienen que hacer ambos equipos de aquí al final del torneo ambos lo que tienen que hacer es tener calma Liga Deportivo de la Juelense tiene que entender que no ha quedado campeón tiene que entender que ganarle a Deportivo Zapriza en la cueva es un golpe muy importante pero que eso no les va a dar el título que tienen que seguir haciendo lo que vinieron haciendo antes de este partido que lo que queda del campeonato es lo más importante y que realmente la segunda fase por el formato de nuestro campeonato es más importante que lo que puede hacer en esta entonces pues tienen que tener calma, cabeza fría, seguir trabajando como lo estaban haciendo y bueno pues por ahí puedan dar la clave para que Liga Deportivo de la Juelense pueda eventualmente llegar a ganar al fin su título 30 y calma también para el Deportivo Zapriza cosa que no tuvo al final del clásico como les digo con estas dos expulsiones por como se vieron los futbolistas Zapriza tiene que tener calma, no creer que este es el fin del mundo así como no es lo mejor del mundo para Liga Deportivo de la Juelense ganar este clásico para el Deportivo Zapriza no es el fin del mundo entonces pues tienen que tener calma, volver al trabajo que venía haciendo el Deportivo Zapriza antes de este resultado seguir trabajando, corregir, tratar de mejorar en las cosas en las que se vio mal porque el Deportivo Zapriza en defensa se vio muy mal me parece que también por ahí anduvo la clave del partido, creo que no lo mencioné pero si me parece que la defensa del Deportivo Zapriza sigue siendo lo más débil que tiene entonces pues con lo que tiene ahora, con los futbolistas que tiene hay que mejorarlo, hay que trabajar para que no cometan los mismos errores que cometieron en esos 5 goles y entonces de nuevo calma para ambos equipos, creo que sería lo mejor que pueden hacer en estos momentos tener calma, cabeza fría y afrontar lo que queda del campeonato con la mentalidad de que ambos pueden llegar muy lejos en lo que queda del torneo y este fue mi análisis de lo que sucedió en el clásico entre el Deportivo Zapriza y Liga Deportivo de la Juelense salí con la camisa del Zapriza en el video porque soy del pensamiento de que prefiero que sepan que soy, que soy zapricista y que no anden especulando, siempre voy a tratar de ser lo más objetivo posible con las informaciones que les dé entonces pues nada más para que lo tomen en cuenta pero como les dije ese fue mi análisis y ahora quiero saber el de ustedes quiero saber qué piensan, por qué el Zapriza se vio tan mal, cuál fue el mérito de Liga Deportivo de la Juelense todo eso quiero que me lo dejen en los comentarios al igual que sugerencias para videos futuros, videos del fútbol nacional, de selecciones, de fútbol internacional, de CONCACAF todo eso me lo pueden dejar en los comentarios del video también para el video de la próxima semana que toca un once ideal de las provincias de Costa Rica ya hice el de San José y el de Guanacaste entonces me pueden dejar en los comentarios cuál provincia quieren que siga en estos videos recuerden suscribirse en el canal y encender las notificaciones para nunca perderse ninguno de mis videos si les gustó este video me dejan un like subo videos todos los miércoles a las 11 de la mañana hora de Costa Rica y nos vemos en la próxima